José Manuel, toma. Si te tranquilizas vas a estar mejor, vas a poder pensar mejor las cosas. Muchas gracias. Ay, hermosa noche, ¿no les parece? A propósito de buenas noches, ¿ya me tendrás alguna respuesta a mi petición, José Manuel? Así es, doctor Villaseñor, le voy a pagar. Pero dime, ¿de dónde te va a llegar esa cuantiosa cantidad? ¿Del cielo? ¿De alguno de tus amigos? Quiero efectivo, nada de cheques. Mire, José Manuel va a correr y va a ganar y con ese dinero le va a pagar. Y usted no se va a dar el gusto de dejarlo en la calle. Voy a competir, doctorcito. Y voy a hacer todo lo posible por ganar esa cabrera. Y con ese dinero saldaré la deuda que tengo con usted. Y entonces sí, doctor Villaseñor, seremos socios de igual a igual. ¿Sí me gustaría verlo? ¡Por supuesto que lo va a ver! ¡Oiga, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué tienes esa cicatriz? Andrea, ¿por qué tienes esa cicatriz? Nada. Lo tengo desde que era una niña. Los análisis que me hicieron y me quedé esta marca. Todavía no doy por terminada nuestra práctica.